La oposición quiere implementar una matriz de opinión donde ellos justifican que para superar la crisis económica sea la salida del presidente Nicolás Cabo Romero. Nosotros como pueblo venezolano tenemos que ser un pueblo consciente, combatiente y reflexivo de que esa no es la solución para los problemas del país. Lamentablemente ellos se empeñan y se van a empeñar siempre en dividir y la opción no es esa, la idea es que nosotros, cada uno de nuestros espacios podamos hacer la revolución posible en Venezuela.